Ey, que hubo, que tranza, ese pinche guasón de Locally Gangster, el C.G. es tu profeta A las pinches enemigas les voy a seguir haciendo que solo el razón sabe hacer Tú sabes, cuando tú me andas cruzando, pero tú eres cuando estoy en tu camino Puto rusa, con tu roca Cuando quieras, a mi me la pelas son levas Yo le soplo las velas, eres culo, cáele con tu raza Yo no ocupo ladrar cuando tengo un perro en casa Tú cáele, sabes cuál es mi cantina, pero si te apendejas vas a pisar en la mina Yo si tengo un barrio, dime cuál es el tuyo, tinteado en la panza yo lo cargo con orgullo Dicen que estoy loco, así de plano, y quítate del culo, la pinche mano Que van a matarme, chale no lo creo, los estoy esperando como a las dives de enero Yo soy el macizo, y te lo garantizo, si quieres chingar conmigo te quebro como un carrizo Siempre que me voy a tu roca la encuentras triste, al guasón nadie lo olvida y todas me dicen W-A-S-O-N Al guasón y un pendejo lo detienen El que ríe, al último ríe mejor El que se sigue burlando es el guasón W-A-S-O-N El guasón a tu roca la entretiene El que ríe, al último ríe mejor El que rompe corazón es el guasón I'm a fucking playboy homie pero siempre sholo Yo las enredo, las cojo y las enamoro A veces de pachuco, a veces de catrín A veces bien tumbado pero siempre malandrín Según me traen ganas, dos que tres levas Y por caliente siempre me meto en problemas Damn, así vive este loco Y tu ruca se moja cuando la toco Cuando llega el guasón, el humo se respira Y en atizado le doy fuego a la ramira Como la bamba, ando arriba y arriba En busca de una huenza que chupé como vampira Porque me gustan las rucas y más si son ajenas Abre la boca porque ya llegó tu cena Y de las perras no me puedo enamorar Porque de tu ruca soy un juguete sexual W-A-S-O-N Al guasón y un pendejo lo detienen El que ríe, al último ríe mejor El que se sigue burlando es el guasón W-A-S-O-N El guasón a tu ruca la entretiene El que ríe, al último ríe mejor El que rompe corazón es el guasón Por el barrio me cae que me la rajo En tu enemiga le doy fuego como un pinche tabaco Esto es real, nadie te lo platica Los gem, sigue activa la clica Y con las perras, serio, todo está de aquellas Pura mamacita que se deja caer la greña Sigo rompiendo caras y corazones Sus vatos están llorando, pinches maricones Yo los aterrizo Y a su ruca yo les doy de mi chorizo Hey guasón, guasón Ya no andes de ciclón, ciclón Mi pedo, ¿qué quieres que haga? Si a tu ruca la verga le empalaga ¿Y a quién le amargo un dulce? Y en la cama conmigo se luce Siempre me habla para que la use Nunca se le olvida la culiada que le puse W-A-S-O-N Al guasón y un pendejo lo detiene El que ríe, al último ríe mejor El que se sigue burlando es el guasón W-A-S-O-N El guasón a tu ruca la entretiene El que ríe, al último ríe mejor El que rompe corazones es el guasón